chicos bienvenidos buenos días fredicito buenos días bienvenidos bienvenidos a todos y a todos a todas y a todos espero que el fin de semana le hayan pasado en la casita vamos a comenzar no si no sin antes decirles y recordarles sobre él las cámaras que deben estar encendidas una sobre los los uniformes como ya nos dijo fredicito y comenzamos chicos les he calificado ya este las propuestas la situación que enviamos la semana anterior hoy hoy vamos a ver sobre los el nuevo tema que son sobre los virus chicos yo les voy a pasar dos vídeos voy a pasarles dos vídeos en un vídeo netamente está sobre lo que quiere decir los virus tomar apuntes por favor de esa de ese vídeo porque de ese vídeo usted va a realizar un organizador gráfico del vídeo de lo que son los virus usted va a realizar un organizador gráfico chicos entonces tomará muy en cuenta esa esa situación y ese pedido señor garzón por favor póngase empata en pantalla encienda la cámara el señor patango igual muy bien del vídeo que observamos me pueden decir qué son los virus son microorganismos pero no son seres vivos porque no cumplen su la reproducción no cumplen la función de la reproducción no cierto nos dijeron también acerca de la estructura qué partes principales tiene el virus muy bien tiene la cápside y tiene el material genético en el material genético en el material genético está la clasificación muy bien la cápsula la cápsula 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 está constituida de algo principal que le permite que bien de proteínas el tema que nosotros tenemos ya está claro sobre lo que lo que son los virus ahora nosotros vamos a tratar sobre las enfermedades virales las ets enfermedades de transmisión sexual vamos a ver otro vídeo de igual manera tomará muy en cuenta sobre las este tipo de enfermedades del vídeo a ver qué me pueden decir ha habido solamente una enfermedad de transmisión sexual o ha habido algunas varias cuáles han sido a ver cuáles han sido el b y h el b y h el cifo el herpes genital hepatitis b hepatitis b cual otra cifo el b y h estas enfermedades estas enfermedades estas enfermedades nos dan síntomas o nos previenen de alguna manera cuáles eran estos síntomas síntomas ah hay sangrado que no corresponde con ames ya dolor de la parte de abajo el picazón en los genitales el piurito lo que lo que hay picazón que más dolor a los genitales las verrugas en los genitales no es cierto estos son síntomas que nos prevé que se dan una vez que se haya infectado sobre esta este tipo de enfermedades ahí también nos dijo una manera de que no de qué manera no se transmite este tipo de enfermedades usando preservación usando protección no es cierto usando el preservativo pero una una situación que nos viene aquí que que tiene que ver con valores con principios cuál será la manera de prevenir esta esta este tipo de enfermedades cuáles cuál será conociendo bien a la persona con la que vamos a tener relaciones conociendo bien a la persona verán cuando vemos cuando estudiamos o cuando vimos sobre los proyectos de vida vimos acerca de los valores y de los principios que debíamos nosotros tenernos cierto uno de esos valores es querer el cuerpo de uno mismo como yo les había dicho anteriormente es para todo hay tiempo para todo hay tiempo en este momento en el tiempo que ustedes están en la edad que ustedes están es verdad hay curiosidad sobre estas sobre estos temas pero a la par tenemos que llevar de la mano sobre los valores los principios y la única situación en la que debemos debemos prevenir este tipo de enfermedades es la abstinencia como les acabo de decir hay edades para todo hay tiempo para toda esta situación entonces una una y la mejor manera de prevenir es la abstinencia hay curiosidad claro que sí y habíamos dicho también que hay personas en las que ustedes tienen más confianza en preguntar en ver en cualquier situación en la que ustedes tengan alguna duda este nos puede ayudar este previsita usted aquí con alguna alguna situación de al respecto del tema muchas gracias dicen apolito chicas chicas yo les veo algunos estudiantes cuando se enfoca el video sobre las dts pues le toman la broma o no sé si es por un poquito de rubor se ríen y bueno están en su derecho están en su situación no es por hablar de las orejas nada de ella si sino muchas veces es importante reiterar una y otra vez ya lo han indicado la parte fundamental pero aquí vamos más a la parte psíquica la parte emocional en la cual nosotros reiterar no el cuidado de nuestro de nuestro cuerpo el respeto de nuestro cuerpo a más de ello de lo que habían enfocado ahí dice cómo cuidarnos si el cuidado no quiere decir utilizar utilizar el preservativo ojo mucho ojo chicos chicas el preservativo no le permite el 100% garantizar de que usted contraiga las dts el mismo de la misma manera el flujo que emiten nuestros en nuestras partes sexuales si pueden ya en el momento del contacto pueden tener ya ese tipo de transmisión y además tanto en el hombre como en la mujer puede causar algún tipo de infección el mismo la el mismo preservativo no nos olvidemos que existen de calidad existen de sabores existen de olores existen de colores esos químicos ojo esos químicos puede causar mucho más daño en esta situación como las dts no entonces tener mucho cuidado ustedes están a tiempo y no destruyan su proyecto de vida todo a su tiempo si usted se respeta si entonces hay que tener una situación ojo muchas veces nosotros como varones pedimos si esa pruebita de amor es decir es que yo solamente con una persona tuve relación se confiesan pero qué pasa la otra persona con la que tuvo relación tuvo a sí mismo con otra persona solo una vez y esa otra persona con otra persona entonces ya no es una sola persona sino son varias personas hasta llegar donde usted y de la misma manera esas dts pueden ser de forma tranquila camuflajeada así que a lo posterior puede traer una repercusión grande y a la mínima circunstancia por dios vayan donde el médico no como sugerencias ni siquiera por el internet sino directamente donde vayan donde el médico donde el especialista para que allí lo puedan ayudar de una mejor manera y no complicar peor estas dts muchas gracias apolito gracias chicos listo yo voy a volver a reiterar chicos sobre lo que dijo este fredisito no destruyamos el proyecto de vida la semana anterior analizamos sobre esta situación sobre los proyectos de vida les felicité acerca de lo que ustedes se están planteando de los objetivos que ustedes tienen vuelvo a reiterar ustedes tienen tiempo para todos son niños todavía hay curiosidad claro que sí pero nosotros debemos buscar la manera debemos buscar con quien satisfacer esas esas necesidades de curiosidad que tenemos y siempre y siempre vamos a respetar nuestro cuerpo si nosotros respetamos nuestro cuerpo vamos a respetar el cuerpo de los de las personas de las demás personas alguna pregunta chicos respecto a esta situación desde la semana anterior estamos observando todo todas estas estas situaciones parece que no tienen no tienen preguntas igual la semana anterior no preguntaron nada alguna situación algo que ustedes necesiten saber sobre esta situación sobre estos temas ahora que estamos aquí con el compañero pero también pero está bien que me llegué y dice que también las mujeres se pueden inyectar para cuidarse y no y no tener hijos es verdad y si es cierto pero verán ahorita estamos en el tema de las enfermedades de transmisión sexual posterior a esto más tarde en la próxima semana vamos a ver sobre los embarazos no deseados y las maneras de prevenir los embarazos no deseados esperemos un ratito esperemos un ratito si hay como prevenir los embarazos no deseados pero ahorita estamos satisfaciendo esta esta este tema de las enfermedades de transmisión sexual las ITS o ETS pregunten chicos ahora es cuando ustedes tienen que satisfacer esas dudas que tienen por favor o está clarísimo este este tema dígame dígame este señor dylan cuál es la diferencia en el ITS y ETS ya las ITS son se denomina a la enfermedad infecciones de transmisión sexual y la E quiere decir enfermedad es lo mismo es lo mismo lisa en aparte de otros de otros síntomas que nos da cuando tenemos alguna ETS cuál es o a ver hay algunas algunas enfermedades de transmisión sexual que no tienen síntomas son asintomáticas estas van apareciendo conforme se va reproduciendo y conforme va dividiéndose o multiplicar o multiplicándose el virus otras otras como se llama otros síntomas puede ser fiebre es que es según chicos según el virus en el que se hay infectado no todas tienen los mismos síntomas allá hay aparición de verrugas como nos como dijeron en el vídeo las verrugas son esas como los como los como dijimos la semana anterior como los lunares como los lunares que es que se aparecen en cualquier parte de nuestro cuerpo son lunares que se tienen de manera genética pero estas verrugas que son de transmisión sexual solamente se da en los genitales otra de las otros de los síntomas son el piúrito que quiere decir que va a dar picazón en las partes en los genitales de aplicación otra de las otra de las de los síntomas es que se forman una especie de de granitos como de salpullidos como de esas espinillas que son más o menos de color amarillento así donde en los genitales el herpes genital es de esas erupciones que se que se dan en los genitales y no así nos no nos vamos a equivocar chicos con el con el herpes bucal el herpes bucal son esas esos granitos que nos suelen salir en la en la comisura de los labios esa no es no se vayan a confundir no es enfermedad de transmisión sexual si no se da por la baja de defensas cuando el organismo está susceptible está estresado se da ese tipo de de como es de herpes que sale en el labio ese no es de de transmisión sexual no vamos a confundir alguna otra pregunta chicos algo que dicen dice nicolás chávez es que le puede dejar entrar que se le fue la luz no me pide no está en en sala de espera tengo una pregunta de los tres organizadores el uno es del video el otro es de la página 96 de los virus clasificación y estructura de los virus clasifican los virus la estructura de los virus y ahí le van a hacer el gráfico es sobre el video que tenemos y para la hora de texto que tenemos la siguiente hora usted va a realizar la página número 99 alguna pregunta chicos no listo fredicito dice dígame señorita vadillo yo desde la otra semana uno desde el jueves o viernes no puedo subir las tareas porque mi plataforma está bloqueada pero tengo guardado ahí porque cuando se te abra la página ahí le puedes enviar toda la todas las tareas sí estoy haciendo eso ya listo fredicito muchas gracias a polito por permitirme y compartir un poquito más de del tema y más que todos los chicos chicas reiterar una vez más ustedes son importantes para ustedes mismos y por ende para todos los que le quieren no frustren ese proyecto de vida sino pues a meterle más ganas con más responsabilidad y recalcar una vez más cumplir con las con las normas del código de convivencia en lo que hace referencia a usted nada más un abrazo un buen día gracias a polito muchas gracias por permitirme listo gracias también fredicito gracias chicos por la conexión y nos vemos el día miércoles que tenemos ciencias naturales no se olvide de hacer los trabajos que diosito les bendiga y nos vemos la próxima hora cuídese mucho chau chico chau Lysen